Karina, se rechazó el proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, en medio de esta trifulca en el hemiciclo del Congreso de la República. Se necesitaban 87 votos para poder aprobar el texto sustitutorio. Es presentado por Hernando Guerra García, que proponía adelantar las elecciones a diciembre del 2023. ¿Cómo es que quedaron los votos finalmente? 49 congresistas votaron a favor, 33 en contra y hubo 25 abstenciones. No podíamos escuchar finalmente cómo quedaba la votación, porque mientras el presidente del Congreso, José William Zapata, intentaba hablar y decir cómo es que había quedado la votación, los parlamentarios se encontraban en el centro del hemiciclo gritando. Incluso tampoco se podía escuchar al relator del Congreso, pero ya hemos podido tener acceso a cómo quedó la pantalla del Congreso. De la República que registra los votos. Entonces, no se han alcanzado, Karina, están bastante lejos. Además, 49 votos y se necesitaban 87 para poder aprobar ese texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, que repetimos, proponía principalmente adelantar las elecciones a diciembre del 2023. Se ha suspendido la sesión del Pleno del Congreso, todavía no se ha dicho hasta qué hora se suspendió debido al incidente que estábamos reportando anteriormente. Karina. Bueno, entonces, aquí estamos viendo la pantalla a favor de adelantar las elecciones a diciembre del 2023. Han estado 43 congresistas en contra, 33 y abstenciones 25. A ver, ¿quiénes han estado en contra? En contra han estado, para adelantarlo lo más rápido posible, ¿no? A ver, Balcázar, Coayla, Martí Corena, a ver, ¿quién más? Alba, a ver, Arriola, Camiche, Echevarría, Bexy Chávez, Bermejo, ¿no? Que son los que gritan ahí, este, a ver, estoy tratando de ver a los de Perú Libre, porque son los que están gritando por asamblea constituyente y no sé qué, pero no se quieren ir. Bueno, y después la derecha también ha votado por el rechazo de las elecciones en diciembre del 2023. Ha sido bien clara la derecha en decir de que no quieren el 2023 porque ellos piensan que en diciembre del 2000, que en enero del 2024 sería lo mejor por los cambios constitucionales.